Dicen que me esparzo un ambiente de huerto que mi piel está impregnada de perfume de río Dicen que soy alfabeto y luz de esta tierra Dicen que soy y así me manifiesto y así me manifiesto y así me manifiesto Déjame amarte con un zumbido en el oído Y acariciar tus labios mientras duermes En tu cama de nostalgia Quiero cantarte la canción de los que vuelven De los que se niegan a vivir en el bagazo Ahora que soy el más impertinente Y estiro las patas para buscar tu dulce En la ofrenda de guayabas y naranjas Déjame tejer mi amor en el incienso Marcar mi vuelo en el altar de Sempalzochit Resucitar mi esencia milenaria Porque soy un pájaro siendo mosca Puedo polinizarte amor Puedo polinizarte Puedo polinizarte amor Puedo polinizarte amor Soy la fertilidad de la selva La elegancia de la montaña Soy la belleza del río La inocencia de la madre tierra Mi lenguaje es extraño Mi lenguaje es embrujo Mi lenguaje es policromado Porque al hablar canto La enocencia de la madre tierra A la enzana del Tabasco que areña a la laguna. A las que están a la enzana del Tabasco... Está con la enzana del Tabasco que está colocando en el bar. Te cuando le estás dando una de las. Pero no se pierda una vez. Nuestro es malo. Entonces a mí como lo que hablaba. Pues la gente dice hacia atrás. Lo que hacer en la cama. Chabilbatel, hano osh chapogbe shi tiyantike, chak an oyuk lekilal, hano osh chalikes mahbail milbail, chulti me'el, uchal mushach ani jutuk. Pirthi little more diasaaaa vapita ahing tuneulw, hano osh aq oish tan zacaa-si tested llamadaflin, ch padre osh chandika daeba iaaa zaabi ni mewile mendeg miung ibiko yoho. Los errores van a visitar nuestra simple acusación del Spanish. Quien y motherering haven sospechado. Pero yo le agradezco a la gente por la vida. ¿ thứ menos lo harias gran donné? Conelling sus programas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.